Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé Que no valdó la pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Tus papás solo se quejan y están juntos No nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio, mi dos nuevos compañeros Mi idioma te hace sentir feliz Mis papás no lo pensaron Y tu ausencia te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero No me puedo acercar a ti Deberte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé Que no valgo la pena Que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Mi papá solo se quejan Están juntos y no nos dejan Porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida Debo verte a escondidas Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos Tan lejos de aquí Chiquilla, te espero No me puedo acercar a ti